Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Gerial Urbano Copacafé. El día de hoy vamos a hablar del nuevo tema. Ya salió el tema oficial del Alfa, el jefe, featuring Peso Pluma, Plevada, Sky Movie. ¿Cómo que dice el tema? Sky Movie. Estamos truchos, Sky Movie. Estamos truchos, Sky Movie. Creo que mi hermano Amado Marte, ¿cómo tú estás? Háblame de ti. Nada, aquí tranquilo. Ya estamos más fuerza, que si yo queda activón y volviéndose a los videos de nuevo. Ya que estamos con alergia hasta que venga el fin de semana. Ya, ya, hay que meterle mano a tu video porque la gente de nosotros nos lo piden por segundo. Amado, salió este tema que teníamos mucha curiosidad nosotros y una de las curiosidades era saber qué género al final ibas a hacer el tema. Si era un corrido tumbado o un dembow. ¿Qué tú sentiste? ¿Ha visto el tema tuya? Sí, ya yo escuché el tema. De hecho, yo le había dicho en mi canal, dije que lo iba a reaccionar. Pero como íbamos a hacer el video contigo, lo escuché contigo y ahora lo que voy a dar es mi opinión y luego lo pongo en el canal. Me parece muy buen tema. Debo decir que desde que yo escuché el sonido, yo dije, bueno, esto suena interesante. Nosotros creo que dimos cuatro opciones que podían ser posibles entre el alfa y peso pluma. Una, evidentemente, el corrido, porque es el género que domina peso pluma. El otro, el alfa, el dembow, porque es el género que domina el alfa. Y creo que tiene sentido considerando que creo que está en el mismo canal del alfa. El otro era una fusión de los dos y la última posibilidad era un reggaetón porque él también tiene un reggaetón pegado por ahí. Y bueno, optaron por el dembow, que creo que también es una buena opción para peso pluma, en el sentido de que ya pegado en el reggaetón, en el dembow. Creo que esta canción fácilmente se puede pegar. El coro está interesante. Él hizo lo que tenía que hacer en el verso. Es decir, no es el género que él domina, pero no es el género de él, pero hizo lo que tenía que hacer y suena interesante la canción. Tú sabes que es una de las cosas que yo encontré muy interesante, que si aunque es un dembow la canción, yo sentí que tiene mucha gelga mexicana. Sí, pero tú sabes que eso, es algo que yo iba a comentar, pero a lo contrario. En el sentido, sí tiene mucha gelga mexicana, quiero decir. El Alfa lo dice, por ejemplo, pero me llamó la atención que peso pluma no utilizó gelgas dominicanas. ¿Por qué me llama la atención? Porque usualmente cuando hay una colaboración entre artistas de diferentes nacionalidades, ellos tienden a hacer esto de utilizar gelgas del otro país, como que para hacerse querer por el otro país, y decir que mira, tú he utilizado tu gelga, que yo qué. Es algo que suelen hacer todos los artistas, pero peso pluma no utilizó ni una sola gelga dominicana en su verso, porque en el coro andamos trucho, Scary Movie, que eso es el Alfa que lo dice, pero porque él dice, no me dé problema, que sí o qué. O sea, eso me llamó la atención porque peso pluma no utilizó ni una sola gelga dominicana en su verso. Yo sentí como que peso pluma, aunque si los dos, los primeros minutos del uno, de un minuto treinta y cinco a un minuto cuarenta, era todo peso pluma. Se sentía un poco el Alfa haciendo un poquito de coro. Al, el coro se lo dejaron a peso pluma. El palabreo se lo dejaron al Alfa. No tuvieron verso. Empieza como todo lo dembow. Estructuralmente todos los dembow se parecen, porque el dembow usualmente no es una canción larga. So ellos lo que tienen a hacer es un precoro, coro, verso, vuelven a precoro, coro, verso. Eso es lo que suelen hacer todos ahora. Y estoy generalizando porque así es. O sea, empieza con andamos trucho, Scary Movie, es el precoro. El coro es de peso pluma, no sé, de prop, traigo hierba buena. Luego el verso primero, algo así. Después el verso es de peso pluma. Luego regresan el refrán, el refrán dice aquí el Alfa, pónganle la cara, luego coro de nuevo, luego precoro, andamos trucho, luego coro de nuevo y termina con el, 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 el Alfa. Sí, el Alfa le metió el palabreo ya un poquito más, más profundo, le dio un toquecito ya, digamos, vamos a meter algo de letra. Llegó a tres minutos, tres minutos cuarenta y tres segundos. Me gustó. Es interesante para un dembow, porque los dembow no suelen ser tan largos tampoco. son cortos. Entonces yo, me gustó esa parte de que utilizaron bien la esencia del coro al inicio, el precoro que también lo usaron y al final el palabreo del Alfa, un poquito más largo para alargar el dembow a tres minutos cuarenta y tres. que incluso, es más, incluso te estaba diciendo que yo dije, coño, qué raro que hicieron ese dembow tan largo, porque ahora mismo tú sabes que el dembow que llega a tres minutos, ya, eso fue el máximo que se está haciendo. Ya, la tendencia actual ahora es hacer casi dos y pico. Y en algo que tú hiciste énfasis fue que el mismo peso pluma no utilizó mucho palabreo, ni aunque mucha helga no utilizó solamente el corrito que le tocó a él. El verso de él me gustó, él no utilizó, lo que quiero enfatizar es que no utilizó helga dominicana, porque es algo que yo, eso es algo que tú notas siempre, cuando un artista viene, el mismo Bad Bunny cuando colaboró con el Alfa utilizando helga dominicana, todo, Arkham, eso siempre, eso como que es algo muy común, pero el peso pluma lo único que enfatizó fue por ejemplo ando como el Alfa con los dientes de diamante, que fue como que para llamar al otro, pero el Alfa sí utilizó helga mexicana, que es algo que uno notó, por ejemplo, hablando de las morras, chingada, o sea, esta palabra bien mexicana que uno puede reír, y también esta idea de tengo dos mexicanas y no quiero dejarla, que si yo qué, o sea, eso sí, eso sí él utilizó, y es interesante porque el Alfa también en el dembow suena mucho en México, que es otra particularidad llamativa, tengo entendido que el Alfa en México con el dembow es duro. Ya, no, si es duro yo creo que tal vez se va a meter fuertemente, porque la canción yo la siento como que bien contagiosa, pero otra cosa que yo puedo notar y más en el audiovisual, que muchos cortes del famoso teteo que se realizó el Alfa que se metió en problemas con la policía y esto y lo otro, muchos cortes de ese famoso live se utilizaron en el video, los helicópteros, las pasolas, el Alfa en pasola, los vehículos en la calle, se utilizaron mucho, pero muchos cortes de ese famoso video. Sí, eso ha sucedido, por ejemplo, creo que fue el mismo 6ix9ine una vez que estaba grabando un video y no tenía el permiso que él utilizó cuando a él lo arrestaron porque no tenía el permiso para grabar el video en ese momento, pero terminó arrestado como quiera, o sea, o que fue rápido, que tuvo que apagar y salir rápidamente, pero sí, no sé si fue cierto, alguna gente creen que eso fue por sonido que él lo hizo, creo que sí hubo una noticia que decía que si el policía sabía que ese era el Alfa y lo dejó irse, que quizás lo suspendan o algo así, yo creo que la noticia era real, no que simplemente lo utilizó en su video musical. Yo creo que eso fue un click que utilizaron para dar esfuerzo al contenido. ¿Tú crees? Sí, sí. Ahora, otra cosa que yo quiero destacar y aquí una parte negativa, bueno, no negativo, pero que me llaman a Estados Unidos. Oye la noticia, supuesta noticia, por eso yo no le creo a la noticia. Un policía dominicano en Estados Unidos vio que era el Alfa y lo dejó ir. Puede ser que lo, que lo, que pierda el trabajo. Eso fue el corte que utilizaron. Ahora bien, en Estados Unidos, policía, no se vende ni aunque por dinero. Entiendo? Bueno, eso, eso yo no sé, eso yo no, no voy a generalizar ahí. Bueno, no me gustaría generalizar, pero tú sabes que cuando se trata de un artista tanta cámara, tanta cosa, un policía muy difícil indica que no cumpla su deber. Muy, pero muy difícil. Bueno, yo no sé, aquí se ven cosas, yo veo, yo no he visto eso con diferentes raperos acá mismo, que no son dominicanos, pero se ha visto. Ya, pero tampoco voy a generalizar, yo no sé, yo lo que estoy diciendo es la noticia, pero es interesante esa observación que tú haces, que ahí está el video de los motores, se sabe que fue en esa grabación que ocurrió el supuesto, testigo, ah, ya, ya. Por otra parte, como comercial, ¿tú crees que esa canción entre ya a nivel de Anker de TikTok? ¿Tendrá como algo para TikTok? Algún baile se va a inventar alguien, algún baile se va a inventar, porque el coro está interesante, pero la parte, la vocecita como tú me estás diciendo ahorita de peso pluma, suena muy cool en el coro, no, esa vocecita de él suena muy, muy cool, algo se va a inventar la gente, creo que en TikTok, porque tú sabes que es otra parte que ataca el alfa también desde un punto de vista comercial. El alfa está atacando mucho lo comercial a través de TikTok, lo está atacando muchísimo, se pasa el día entero subiendo videos de TikTok haciendo el baile de sus canciones, el día entero se pasa en eso. Yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti, el alfa fuma marihuana. Él ha dicho que no usa droga. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué tú piensas sobre la idea de que él no haga una acción y en la canción hace como que sí? Y no solo eso, que haga como que sea... El que utilizó el término el que vende y que la usa fue el mismo peso pluma, no el alfa. Sí, pero están en la misma canción, o sea, al puerto de la vacación, tú estás aprobando mensajes. Tú invitas a una persona, hace una colaboración, tú no le vas a decir a la persona, mira, no me escribe esa parte que yo no hago. Claro que sí. Tú le dices fluye. Bueno. A muchos artistas. Entonces tú le vas a decir ahora mismo el altita que está número uno, que tiene los números más agresivos, ahora mismo peso pluma el altita que tiene los números más agresivos a nivel mundial, global. Entonces tú no vas a poner el límite. Oye, vamos a grabar, pero la cosa tú la vas a hacer aquí. Bueno, si él realmente creyera algo negativo sobre la marihuana, sí. Pero es que el alfa no tiene que ver con eso. Pero espérate, te lo estoy diciendo por algo. Bueno, para que sepan, yo no tengo problema con marihuana, yo mismo fumo de manera social. Yo no tengo problema con eso. Mi problema es el siguiente, cuando por un lado él entiende que no fuma y creo que desde un punto de vista hasta lo ha condenado sobre la idea de que de la droga que yo que, pero por otro lado en las canciones tú lo promueves y cuando digo promoverlo quiero decir que tú apruebas, estás en la misma canción de que tengo hierba buena. Bueno, para mí hay una contradicción ahí en ese sentido. Tú dices que tú no le vas a poner el límite, que los artistas hacen eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de la misma Karol G que fue Karol G que se había negado a grabar con Becky G por el uso de que no sé de qué palabra. Tenemos el caso del mismo redimido que ha hablado en la cama y que no fumamos marihuana. Exacto, que es una tontería porque, por ejemplo, está mencionando la marihuana que sería como la droga más débil y más weak. Yo lo que estoy considerando es eso desde el punto de vista del alfa como persona y lo que ha dicho detrás de cámara. Obviamente, yo estoy contigo, tú no tienes que cantar de que lo que tú vives completamente. Tú puedes estar vendiendo una movie, pero cuando aquí entran las ideas de juicio de valor y juicio morales, yo digo, bueno, que tú estás contradiciéndote a lo que estás poniendo acá y lo que acá. No es que tú me estás vendiendo una historia, es que acá tú estás aprobando algo que tú mismo en la vida desapruebas, vamos a decir. Pero también estoy de acuerdo para aquí ya salvarlo que esto no tiene que ver con el artista, esto es el padre que si el padre quiere que lo escuche que yo quito a lo que era, aunque algunas veces es inevitable, por ejemplo, si tú vas a la 42, tú vas a escuchar el dembow por todos los lados, el vecino lo va a escuchar aunque tú no quieras. Pero más allá de eso, solamente quería hablar sobre esa parte porque veo que el alfa ha notado algo muy importante en el género urbano y es que en el género urbano, el género urbano es para los jóvenes usualmente, 18 a 35, es como que la música que consumen cuando van al club y todo lo demás y los jóvenes consumen drogas, es algo que tú escuchas en estas canciones y eso es obvio, los jóvenes consumen drogas que no lo quiero escuchar, así es, ya no se habla ni que de alcohol, no es como la bachata que te hablan de romo, que es lo que consumían nuestros padres y nuestros abuelos, que es ellos que, están hablando de drogas, y esto es algo que tú tienes que cantar entonces para comercializar también, porque es algo que tú haces en los clubs y en estos lugares de party, entonces yo veo que él dice, bueno, eso es algo comercial y es algo que yo tengo que incluir, tú me dices que acá lo dice verso pluma y yo lo he escuchado a él diciéndolo en otras canciones también. Ya, pero para mí, para mí eso no le va a quitar la fuerza que la canción va a tener al final. No, la canción va a... Que se está contradiciendo en alguna, en algunos ideales del mismo alfa. Ya. Pero que en esta ocasión le hace una canción donde se está hablando de que se fuma y esto y lo otro. Bueno, yo considero, considero que la canción al final lo que tiene bonito es ese toque jocoso del mismo peso pluma. El alfa sí, le colocó el alfa. Perfecto. Y me gustó que se sintió el poder, el flow de Chael. Me gustó el flow del mismo peso pluma, el flow del alfa. El alfa fue el alfa, peso pluma fue peso pluma. Otra cosa que tenemos que dar, también el mismo peso pluma, se vio versátil. No es un cojurito tumbado, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados de él. Pero el tipo cuando le ha tocado hacer un reggaetón como la bebé, pega durísimo. Ahora en un dembow, el tipo se ve que la aplicó también. En lo corrido, ahí está con el mismo bisajar dando la madre. Entonces, peso pluma, yo mismo fui una de las personas que un momento dijo, bueno, que ahí este chamaco de un momento a otro salí de que convertirse en mundial. Pero si sigue ese paso que va peso pluma, podría sorprender muy, pero muy fuerte. Ojo con esto, peso pluma la está aplicando donde quiera que se mete. Va con bisajar aplicar fea. Yo que sé de dembow, que cocho el dembow, que me gozo el dembow, lo que yo escuché de peso pluma y el alfa, eso va a dar calambre, señores. Va a dar duro. Y si se metió por esa línea y le baja un poco a lo tumbado que no debería nunca en la vida, no quisiera que le baje el tumbado. Es su género, es su género, claro, como el dembow. Tiene que engrandecer su género, pero muchas veces los altistas se van por la línea que más le funciona. Es indiscutible. Quisiera yo que le funcione muchísimo. Yo estoy alto ya de tanto reggaetón, de tanto dembow, yo quisiera como una competencia diferente. Pero bueno, si la sigue aplicando así, se va bien. La canción como canción, esos colores están durísimos. Suena muy bien. Yo escuché un bajo que yo tenía mucho que no había escuchado. Escuché un ese tipo como de dembow machucado de bajo. Es viejo, pero ya no se está usando y lo volvió a utilizar el mismo cháil. Me huele a palo y seguro. ¿Qué es tu opinión? No, yo creo que fácilmente se pega esta canción. Tiene lo suyo. Y creo que mientras uno más le escuche, más se le va a pegar en la mente porque yo no me la he escuchado una sola vez que fue cuando la escuché contigo ahora. Y te quedó la parte de peso pluma. La de peso, o sea, no, esa parte me quedó en la mente. No, incluso el flow del dembow, eso suena cool. El alfa también aplicó, hizo lo que tenía que hacer el locotrón. Y los autos del alfa son los mejores. O sea, cuando termina la canción, los comentarios que él hace, el locotrón yo creo que es de los mejores artistas haciendo autos si no el mejor. ¿Te acuerdas de Héctor el Fader? Que hacía uno a otro bien sicario antes, pero lo de Héctor el Fader era más amenazante. Sí. Pero lo del alfa es como que cómico y esa voz que él pone, eso le queda, le queda. Quedando con peso pluma y el tío. Y esa boca y pelo que y esa morra que manda el subnúmero rápida. El criminal de best. El animal. No, le queda duro el otro de la droga el video también aplicando esto, esto de de tener como una banda tocando diferentes instrumentos, haciendo referencia incluso lo mismo corrido que yo que eso está con una máscara y todo. Le dieron su toque mexicano, indiscutiblemente. Para mí hicieron sentir que el video tenía de las dos cosas. Peso pluma bajó a Santo Domingo a hacer parte del video que se hicieron bien virales las imágenes de peso pluma en Santo Domingo junto al alfa y el alfa le agregó estos toquecitos con los gorros los mexicanos la banda y todo esto que hizo sentir que también tenía su toque mexicano. Todo lo que se utilizó en el video y como canción yo le doy solamente un ok. Buenísimo. Ya, da cuenta. Ya. Señor, vamos a dejaros de aquí y estuvimos hablando un poquito de lo que sentimos de la canción nueva de peso pluma y el alfa el jefe. Así que nada, más para adelante si viene alguna novedad le vamos a dar de nuevo porque en realidad nosotros le caemos atrás los saltitas como la dea. Es donde quiera que se mete, ahí estamos nosotros. Así que como hace el alfa el jefe lo dejamos hasta aquí. Recuérdense suscribirse, dejar un buen me gusta y hasta la próxima. Amado Malte Real Urbano. Dale, Amado. Cuídense. Chao.